¡Suscríbete! ¡Claudia! ¡Claudia! Vamos a cambiar de lugar. Ahí, facilito. Ok. Empezamos de ese lado, fíjense. ¿Me dijo? Ah, perdón. Claudia. ¡Claudia! Mamá Claudia. ¿Sabe cómo le hace el viento? ¡Exacto! Así como ahorita. ¿Somla ahí? Ahí está. Perfecto. ¿Es una obra, mi hijo? Pamela. Es que ya las cambié. Pamela. ¿Sabe cómo le hace la lluvia? La lluvia le hace... La mano. Perfecto. Hasta me caí una gota, no sé por qué. Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. Vamos de ese lado, fíjate. Como ella es la más chiquitilla. Es... Es... Es la más tierna. ¿Ah? ¿Cómo le hace... Ay, cochiquita. ¿Cómo le hace un gatito tierno? Miau. ¡Tierno! Tierno. Eso como un gato en celo. Miau. Miau. Gato satán. Miau. A ver. Gatito tierno. A ver. La repetida, vente. Cambia, cambiamos. Cámbial, cámbial. Es lo bueno de tener un doble. Sí, ya se le acabó las pilas. Ya hacen los dobles de acción. A ver. Gatito tierno. Miau. ¡Miau! ¡Miau! Cámbial, cámbial. No, no, no. Déjale, bebe, bebe. Ese fue un gallo. ¡Ah, ah, ah, ah! Cámbial, pisa la cola al gato, el gato grita. ¡Ah! ¡Gallo rona! ¡Ah! ¡El caballo relincha! ¡Ah! 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 Todo volvió a la tranquilidad. El reloj marcaba las 12.30 de la noche. Y el viento dejo de soplar. ¿Ya no sopló? Sí, pues ya no soplé, no sea payasa. De la lluvia sólo quedó una gotera. ¡Ah! ¡Ah! El caballo se iba alejando, poco a poco, el gatito, ronroneaba el gatito, como ronronean los gatos, ronroneaba el gatito, y la llorona decía, ¡ay mis hijos, yo me voy! ¡El aplauso grito!